Yo soy inmigrante, vengo de otro barrio, yo no soy otario, mucho menos un sicario Vengo como otros en busca de trabajo y mira lo que año, trabajo abusado Yo soy inmigrante, vengo de otro barrio, yo no soy otario, mucho menos un sicario Vengo como otros en busca de trabajo y mira lo que año, trabajo abusado Te cuento yo mi horario, espero donde todo se prenda, los días que trabajo y como yo trabajo Y que es lo que yo hago, meto hilo, aguja cada prenda que hago No me pagan por horario, me pagan por destajo, si yo no avanzo no tengo un buen salario Conciencia humana, solamente este mundo yo pido Conciencia humana, solamente este mundo yo pido Nada más, nada más, conciencia es lo que pido Nada más, nada más, conciencia es lo que pido Nada más, nada más, conciencia es lo que pido Los seis días de la semana tengo que champear Rato sin perdón, tengo que laburar La alarma activada a las 6 de la mañana Eso me levanta el primer paso que doy Le pido al señor que me dé la bendición Pero ya lo sé, tengo que amanecer Y si no trabajo, me miran como un vago Vago yo no soy, que se vaya pa'l carajo Mucho menos un esclavo Yo de aquí me voy, no tengo otra opción Que tomar la decisión ¿Dónde lo dije? ¿Dónde está? Tu conciencia lo dejaste allá afuera ¿Quién se te olvidó? Que teníamos un trato Tú no te acuerdas, yo te di la mano Todo lo que hablamos, todo fue en mano Hoy me siento triste, con lo que me hiciste ¿Cuántos como tú, en este mundo existen? Yo sé que son muchos, lo que tú hiciste Que te perdone Dios, porque yo ya lo hice Conciencia humana, solamente este mundo yo pido Conciencia humana, solamente este mundo yo pido Nada más, nada más Conciencia es lo que pido Nada más, nada más Conciencia es lo que pido Nada más, nada más Conciencia es lo que pido Somos muchos paisanos, inmigrando a este país Dejaron hasta el raíz, intentando ser feliz Mira como la gente se aprovecha ya de mí Mejor lo dejo así, solo espero algún día Acabe la explotación, en toda la nación Y se toque el corazón, y juntos poder gritar No a la explotación, mucho menos al maltrato ni a la discriminación Esto es mi voz, libre en canción Expreso lo que soy, de donde yo vengo O hacia donde voy Esto es mi armamento, escudo me protejo En el micrófono, suelto mi protesto Conciencia humana Conciencia humana Conciencia humana Yeah De huachaza Letras sin censura Come on Barrios y compañía